Ayer, ¿cómo se llama este hombre que fue gobernador? ¿De dónde? De la provincia de Buenos Aires, que yo lo quiero mucho, está con Scioli ahora. Felipe Sola. Ayer escuché algo feo de Felipe. Yo a Felipe lo consideré siempre un tipo muy preparado, muy apto, y además me cae muy bien. Le dijo malcorra gorda. Yo creo que en todo hay un límite, ¿no? No se puede perder la caballecidad, menos en un diputado, ¿no? Entonces, dijo la señora malcorra, que es muy liviana, no de peso, sino de... Me parece que eso tendría que ser visto por el INADI. Ahora, si el INADI no ve eso, que no nos joda a nosotros tampoco, ¿ok? Porque acá salen estos pelotudos que están tuiteando para Cristina. Cada vez que nosotros hablamos salen a putear. Bueno, ayer se dijeron cosas muy feas. Y después estuvo la mujer de Barrio Nuevo. Camaño. Camaño. Sí, metió un carajo que no hacía falta. Ya Graciela Camaño un día pegó una trompada, después metió un carajo. Y uno, la verdad, que busca de los diputados y los senadores que den un mensaje de cultura. No se me puede pedir a mí que soy un simple conductor de radio, que soy una bestia. Pero un diputado, un senador, el carajo está de más. Lo de gorda malcorra está de más. Yo creo que el mensaje que estamos mandando es el mismo que yo vengo dando hace años. Ahí hay muchos que nos dieron el examen de ingreso y que hacen la boca con un vaso para sentarse en las bancas. Uno, en las bancas, quiere a la gente culta, a lo mejor de cada casa, y no semejante pelea de botellero y de basurero en plena vía pública. Realmente, como ciudadano que paga mucha guita para que Soñato se sienta y habla boludo y dice estoy enojado.